Hola, ¿qué tal? Somos Karina Jorrán y Francesca Vibrio. Les queremos mandar un besote a todos los que están viendo este video en la página web de Jolly Show. Y los invitamos a todos a que este domingo 22 de mayo nos acompañen en la primera maratón hecha en tacones en el Perú. ¿Cómo es, Francesca? Cuéntanos un poco. Por favor, tienen que ir el domingo 22 de mayo. Va a estar Karina, va a ser un montón de gente ahí corriendo en tacos 150 metros. Entran a la página de Carefree Perú y están todos los datos y todo ese beneficio de VPerú, que es un movimiento para luchar contra la violencia a la mujer. Así es, aquellas mujeres maltratadas de alguna manera físicamente, psicológicamente o sexualmente van a recibir tu ayuda si este domingo 22 te acercas entre la cuadra 51 y 52 de la Arequipa. De la Arequipa. Así que ven a ayudar de manera divertida y nos vamos a pasar un buen rato ese domingo. Así que, te mando un beso y te espero. Te espero a ti que estés viendo este video. Te espero. ¿Están bien?